¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Messi! ¡Xavi Alonso! ¡Iniesta! ¡Sergio Busquets! ¡Fernando Torres! ¡Tremenda pelota colocada en esa zona! ¡Villa! ¡Cerca! ¡Simplemente cerca se quedaron de tocar la puerta! De Michelis Samuel Clemente Rodríguez Soporta la candela y sigue ¡Messi! 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 ¿Dónde está el señor Garcia? ¡Ah! ¡Sí! ¡Messi! 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 ¡Listo el juego! Luego de un primer tiempo sin goles aquí. Entrada antirreglamentaria. Tiro libre en una zona muy peligrosa. Esta es para pegarle directo. No, bueno. Los seguidores están decepcionadísimos con ese disparo. Demichelis. Jonás Gutiérrez. Higuaín. Viene el desborda por la banda. Va a mandar el centro al área. Será de manos. Viene el desborda por la banda. Va a mandar el centro al área. Indicó tiro libre en zona peligrosa. Puede costado Escaro. ¡Aquí está! La defensa de este tipo es extraordinaria. Puyol. Recibe la devolución. A caray, le dio con todo y el árbitro indicó tiro libre. Ganó limpiamente ese remate. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Va a pegar al balón y se voltea para que no le roce su hermoso cutis. Una verdadera cosa lamentable. ¡Vaya impacto brutal relativamente cerca del poste derecho! Si este hombre no triunfa aquí, señor Martinoli, al menos puede estar tranquilo de saber que puede hacer patadas de 50 yardos. Mi hermano, existen varios equipos de fútbol americano que necesitan pateadores como tú. Salió por la línea definitiva. Eso es saque de arco. Samuel. Clemente Rodríguez. Le gana limpiamente el balón. ¡Sí, sí, está en el área! La saca sin problemas a Bratirio de esquina. Lo envió para alguien que remate del área. Ahí va otra vez. ¡Tapa del impacto! ¡Todavía hay peligro! ¡Xavi Alonso! ¡Esa pelota salió muy, muy desviada! Mira este tipo, señor Martinoli, cómo se lanza a rematar, arriesgando el físico. Casi le desfiguran la cara, aunque el tipo está bastante feo. No hubiese perdido absolutamente nada. ¡Que no se te crucen los pies! ¡Concedieron tiro de esquina! Esta es una muy buena oportunidad. ¡Vean el reloj! Le impide el paso y recupera la pelota como los caballeros. ¡Tranquilícese García! Otro saque desde la esquina. ¡La tocó! ¡Temes! ¡Sí! ¡Final! ¡Final del encuentro! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. ¡Final del encuentro! 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 ¡Final del encuentro!